Buenos días a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida a la Universidad de Valladolid, una institución que ha sido faro del conocimiento y la cultura desde su fundación en la primera mitad del siglo XIII. Nuestra universidad ha desempeñado un papel fundamental en la historia académica y cultural de España, evolucionando a lo largo de los siglos para adaptarse a los cambios y desafíos de cada época. Tenemos la suerte de celebrar esta jornada en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz, una sala de indudable belleza arquitectónica que nos habla de la rica historia de la Universidad de Valladolid, una sala que durante centurias ha sido testigo de numerosos eventos académicos, reuniones importantes y ceremonias. Dicen que debe su sobrenombre de triste a la melancolía que evocan sus paredes y a su atmósfera solemne. Dicen también, y esta versión me gusta más, que aquí se celebraban las ceremonias de graduación, tras las cuales los estudiantes abandonaban su alma mater, por lo que se sentían muy tristes. Hoy, muy alegres, nos reunimos con motivo de la Semana Internacional de los Archivos 2024 en este acto de presentación de las actividades programadas por los Archivos de Valladolid durante esta semana. Una jornada que, con empeño y esmero, ha organizado el Archivo de la Universidad de Valladolid. Me van a permitir que personalice en Ángeles Moreno, su directora, mi agradecimiento y satisfacción porque la Universidad de Valladolid sea la anfitriona de esta jornada. Y aprovecho para agradecer públicamente a ella y a todo su equipo ese trabajo constante y su buen hacer para que el Archivo de nuestra Universidad funcione de una manera ejemplar. En mi intervención me gustaría reflexionar brevemente sobre un componente fundamental de nuestro patrimonio y nuestra vida institucional, el Archivo Universitario. A lo largo de más de ocho siglos, la Universidad de Valladolid ha sido testigo y protagonista de innumerables acontecimientos y transformaciones. Cada uno de estos eventos ha quedado registrado en nuestro Archivo, convirtiéndolos en una fuente esencial de conocimiento y en un testimonio vivo de nuestra evolución. Estos documentos no solo reflejan la historia de nuestra institución, sino que también son un reflejo de la sociedad y de los cambios culturales, políticos y económicos que hemos experimentado. El Archivo de la Universidad de Valladolid es, por tanto, un recurso vital para entender nuestro pasado, gestionar nuestro presente y planificar nuestro futuro. El papel de los Archivos en España ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. Desde los tiempos en que los documentos se elaboraban en pergamino y se guardaban en monasterios y cortes, hasta la era actual de la Administración electrónica, los archivos han sido custodios de nuestra memoria colectiva. La legislación ha reconocido esta importancia estableciendo marcos legales para garantizar la conservación y el acceso a los documentos. La Constitución española, en su artículo 105, establece el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros administrativos. Esta disposición subraya la transparencia y la rendición de cuentas como pilares de nuestra democracia. En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 42 refuerza este derecho, otorgando a los ciudadanos de la Unión el acceso a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, sin importar su formato. Estas normativas no solo garantizan el acceso a la información, sino que también promueven una administración pública más abierta y eficiente. Como sabéis, la Ley 16.1985 del Patrimonio Histórico Español es una de las principales normas que rige la gestión de los archivos en nuestro país. Esta ley establece que los documentos, cualquiera que sea su fecha, origen, naturaleza o lugar de conservación, forman parte del patrimonio histórico español. Se subraya así la importancia de preservar los documentos históricos para asegurar que las generaciones futuras puedan acceder a ellos y aprovechar de nuestro pasado. Por otra parte, la Ley 39.2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula los aspectos relacionados con la gestión documental en la Administración Pública. Esta ley promueve la eficiencia, transparencia y accesibilidad de los documentos administrativos, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y acceder a la información pública de manera ágil y segura. La transición hacia la Administración electrónica ha traído retos y oportunidades. Los sistemas de gestión electrónica permiten una mayor eficiencia y rapidez en el manejo de la información, aunque también plantean nuevos desafíos en términos de seguridad y preservación a largo plazo. Es crucial que en el proceso de modernización no perdamos de vista la importancia de preservar nuestros archivos y nuestros documentos históricos con integridad y autenticidad. Los archivos universitarios han sido testigos de la evolución académica y social de las instituciones educativas. Desde sus orígenes en la Edad Media, cuando se comenzaron a registrar los primeros documentos académicos hasta la actualidad, estos archivos han jugado un papel crucial en la conservación del conocimiento. En sus inicios, los archivos universitarios almacenaban principalmente documentos relacionados con la administración de la universidad, actas de reuniones, registros de estudiantes y profesores y documentos financieros. Con el tiempo, estos archivos se expandieron para incluir una amplia variedad de materiales, como manuscritos, tesis, publicaciones académicas, correspondencia y fotografías, reflejando la rica historia y evolución de las universidades. En el contexto actual, los archivos universitarios se enfrentan al desafío de integrar nuevas tecnologías y prácticas de gestión documental. Deben adaptarse a las demandas de una sociedad cada vez más digital, proporcionando acceso remoto y servicios en línea. La digitalización de los documentos históricos y la implementación de sistemas electrónicos son esenciales para mejorar la accesibilidad y eficiencia de los archivos. La digitalización no solo facilita ese acceso remoto a los documentos, sino que también ayuda a preservar los originales, reduciendo su manipulación y desgaste físico. La implementación de sistemas de gestión documental electrónicos permite una mayor eficiencia en el manejo de la información, pero también plantea desafíos en términos de seguridad y protección de datos. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la accesibilidad y la seguridad, garantizando que los documentos estén disponibles para la consulta sin comprometer su integridad y confidencialidad. La conservación de documentos históricos es fundamental no solo por su contenido, sino por su valor cultural y patrimonial. Además, los archivos universitarios son vitales para la investigación académica, ofreciendo fuentes primarias esenciales para estudios históricos, sociológicos y otros. Los investigadores dependen de estos archivos para acceder a información única y valiosa que no se encuentra en otras fuentes, lo que subraya la importancia de su preservación y accesibilidad. El archivo de la Universidad de Valladolid es un ejemplo destacado de cómo los archivos universitarios pueden adaptarse a las necesidades contemporáneas mientras preservan su rica herencia histórica. Desde su creación, el archivo ha desempeñado un papel crucial en la conservación y gestión de los documentos de la Universidad. De acuerdo con el papel que le atribuyen nuestros estatutos, el archivo garantiza la gestión y disponibilidad del patrimonio documental de la Universidad de Valladolid y facilita el acceso a los documentos integrantes de dicho patrimonio para asegurar los derechos de las personas, promover la investigación y dar soporte a la administración universitaria, contribuyendo activamente a la racionalización y a la calidad del sistema universitario. El archivo de nuestra Universidad alberga una colección impresionante de documentos que datan desde la Edad Media hasta la actualidad. Cada uno de esos documentos es un testimonio de la rica historia y evolución de nuestra Universidad y de la sociedad en general. La digitalización de documentos ha permitido una mayor accesibilidad, facilitando la consulta de registros históricos y administrativos tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. La implementación de sistemas electrónicos de gestión documental ha optimizado los procesos administrativos, permitiendo una gestión más eficiente y segura de la información. Por destacar algunos datos recientes, en estos últimos años, nuestro archivo universitario ha obtenido diversas ayudas en concurrencia competitiva para la descripción y digitalización de archivos. Así, por ejemplo, el curso pasado, el archivo obtuvo tres ayudas del Ministerio de Cultura y una subvención de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, financiados en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea. El resultado de estas ayudas ha sido la digitalización de 71.000 páginas correspondientes a pleitos criminales y ejecutivos de los siglos XVI y XVII, la adquisición de un escáner cenital profesional y la impartición de cuatro ediciones de un curso sobre archivo electrónico dirigido al personal técnico de gestión y de administración y servicios de nuestra universidad, al que asistieron casi 100 personas. Cabe reseñar igualmente la entrada en funcionamiento del catálogo de acceso público en línea del archivo universitario, en el que son accesibles más de 110.000 registros correspondientes a las descripciones de expedientes y documentos anteriores a 1970 y, como resultado de las ayudas antes mencionadas, también las imágenes digitales de alguno de ellos. Estos proyectos y actuaciones contribuirán a mejorar el índice de digitalización de nuestra universidad no sólo en el ámbito docente e investigador, sino también en el ámbito de la gestión y de la gobernanza. En definitiva, supondrán una mejora cualitativa de los servicios prestados por la institución al ciudadano. En conclusión, el archivo de la Universidad de Valladolid no sólo es custodio del pasado, sino también un recurso vital para el presente y el futuro. Agradecemos a todos los que han trabajado y continúan trabajando para hacer de nuestro archivo un ejemplo de excelencia en la gestión documental. Muchas gracias por su atención. Bueno, a continuación, intervendrá la directora del archivo, doña Ángeles Moreno. Ángeles es licenciada en Historia por nuestra Universidad y Facultativo de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de Valladolid desde 1991. Es miembro fundador de la Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas, la CAO. Ha impartido numerosos cursos de archivística y gestión documental, tanto a nivel nacional como internacional, en la Junta de Castilla y León, el Archivo General de la Nación de Bogotá, en las Universidades de Jaén, La Laguna, La Habana, la UNAM en México o la Pontificia de Lima. Son numerosas tanto sus publicaciones en Coma y el Boletín de la NABAD como sus contribuciones en diferentes congresos, seminarios y jornadas. Ángeles se va a encargar de contextualizar esta Semana Internacional de Archivos promovida por el Consejo Internacional de Archivos, que celebra ya su sexta edición y que, como sabéis, este año está dedicada a los ciberarchivos. El sector de los archivos no solo se está adaptando a la digitalización, como comentaba anteriormente, sino que además está tratando de abordar los retos y oportunidades que plantean todas estas nuevas tecnologías, desde la IA, el Machine Learning, todas tienen nombres ingleses, el Blockchain, etc. Ángeles, cuando quieras. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este acto de presentación de las actividades de los archivos de Valladolid con motivo de esta Semana Internacional de los Archivos, que este año tiene el lema de ciberarchivos. Bueno, yo creo que debemos primero agradecer a todos los que han venido su presencia el Archivo Municipal de Valladolid, el Archivo General de Simancas, Archivo de la Real Chancillería, Archivo Histórico Provincial de Valladolid. Lamentablemente, no nos acompañan del Archivo de la Diputación por una triste historia familiar de última hora, del Archivo Diocesano, Catedraliz y de la Curia, del Archivo de las Cortes de Castilla y León. Tampoco han podido acercarse del Archivo de la Confederación Hidrográfica del Duero, aunque estaban convocados en un principio, pero bueno, del Archivo General de Castilla y León, el Archivo Territorial de Valladolid y de los Archivos Centrales de Agricultura y Familia. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sabéis que las actividades, el Consejo Internacional de Archivos empieza su andadura en el año 48, como todas estas grandes organizaciones de cooperación internacional, y la verdad es que los archivos españoles hemos vivido durante décadas muy ajenos a lo que ellos hacían. No fue hasta la llegada de Margarita Vázquez de Parga a la subdirección, bueno, en aquel momento dirección de los archivos estatales, cuando empezó a haber una presencia continua de los archiveros españoles en las diferentes secciones del Consejo Internacional de Archivos. Tanto es así que cuando se estaba preparando la celebración del primer Congreso Internacional del CIA en España, que fue en el año 2000 en Sevilla, nos convocaron a los que entonces éramos representantes españoles en alguna de los comités directivos de las secciones, y aparte de los que el Ministerio de Cultura tenía colocados, solo éramos dos personas, Joan Boadas y yo. O sea, que pensad todavía que justo antes del año 2000 éramos muy pocos. Por suerte esto ha cambiado, y por suerte también el año próximo vuelve a haber un Congreso Internacional en Barcelona, o sea, que hemos tenido la suerte de ser unos privilegiados, y vamos a vivir dos, el del año 2000 y el del año 2025, con lo cual la situación ha cambiado radicalmente. El lema de este año, ciberarchivos, yo creo que nos pone un poco a reflexionar de dónde venimos y a dónde vamos. El otro día yo comentaba con alguna compañera que cuando llegué al archivo dije, ¿dónde están los ordenadores? Y me dijeron, ¿para qué? Esto es un archivo. Y no había ninguno. Y era el año 91, no estoy hablando de la prehistoria. En el año 91 no había ningún ordenador en ese archivo, y me imagino que en otros muchos tampoco. Y ahora estamos viendo cómo utilizamos técnicas de inteligencia artificial para recomponer nombres, o de robotización de introducción de descripciones en según qué programas. Bueno, no estamos hablando de una cosa lejana, que quizá pase o no pase, estamos hablando de algo que tenemos ahí todos los días, y yo creo que por eso nos tenemos que felicitar. Hemos contribuido a lo largo de todos estos años, yo creo que todos en la medida en la que hemos podido a que los archivos pasaran de esas antiguas escuelas de descripción aisladas que había en cada ciudad al abrigo de un archivero o de un catedrático a una normalización que nos costó a unos más que a otros, a la automatización de esa normalización y al intercambio de esa normalización. La primera vez que oímos hablar de metadatos nos parecía una cosa insólita y ahora trabajamos con ellos constantemente y la primera vez que se hablaba de etiquetas nos parecía muy peculiar y hemos llegado a que eso ocupe una parte muy importante de nuestro tiempo. Pues esperamos seguir así. Entre medias han pasado muchas cosas en la archivística de este país y se ha cambiado radicalmente. Una de las cosas que ha pasado es que somos muchos y variados, ya no hay una única escala, un único cuerpo que es el estatal, pertenecemos a escalas variadas de administración local, autonómica, incluso, bueno, universitaria, lo que nos exige un esfuerzo para mantenernos en contacto. Y aquí en Valladolid somos un ejemplo privilegiado porque gracias a la iniciativa que tuvo Eduardo Pedruelo hace tres años, pues creamos sinergias y hacemos este acto, es la tercera vez que se hace y somos, yo creo que eso, que es un ejemplo privilegiado de que aunque pertenecemos a muchas administraciones, mantenemos un contacto. También porque generacionalmente quizás somos parecidos. Cuando lleguen, que están llegando las nuevas generaciones, habrá que ayudarles a mantener esos vínculos porque de eso se trata. Y yo creo que tenemos todos que felicitar a la Subdirección General de Archivos porque eso que informalmente hacíamos, por fin se va a ver formalmente. Han convocado un primer Congreso Nacional de Archivos que dice en su título exactamente eso, una experiencia colaborativa. Entonces, yo creo que en eso estamos todos alineados y es lo que informalmente hemos hecho y esperamos su guía, sus recursos, su potencial para animarnos a hacerlo más y mejor. Yo creo que también somos una profesión especialmente agradecida. Yo muchas veces digo que hemos salido adelante gracias a que casi todos hemos tenido mentores. Yo me voy a permitir mentar a mi mentora, a Ana Feijo, que yo creo que ha sido mi mentora y la de mucha gente porque ha hecho de todo en los archivos de esta ciudad. Entre otras cosas, intentar hacer un archivo general dependiendo de una consejería de presidencia. Y gracias a ella hay un consejero, Javier Vela, que tuvieron una visión extraordinariamente moderna en los años 80 que luego no cuajó. Pero bueno, Ana Feijo estuvo en ese pseudo origen del Archivo General de Castilla y León, estuvo en el Archivo de Chancillería, dejó el Archivo Municipal con un edificio estupendo, estableció contactos con la Mesa de Archivos Municipales y contactos internacionales celebrando una reunión de la sección de Archivos Municipales del ICA. Bueno, pues yo creo que hay que involucrar, vamos donde vamos, venimos donde venimos y debemos ser agradecidos porque nuestros mayores nos han enseñado muchas cosas. Todo lo que hacemos lo hacemos arropados, lo hacemos en equipo, lo hacemos con el conocimiento que nos han transferido y yo personalmente espero antes de jubilarme tener la ocasión de dejar un equipo formado en esas mismas condiciones. Por suerte volvemos a tener convocatorias de empleo público, con lo cual vuelve a haber gente preparando y ese es el futuro. Así que, por mi parte, solo me queda leer la lista de las actividades que como son tantas y tan variadas, la tengo muy reducidita, porque este año hay una cosecha extraordinaria de actividades. El Archivo de la Real Cancillería tiene visita guiada el miércoles 5 a la exposición, el documento medieval en la Cancillería de Alfonso X. El jueves 6 tiene visita guiada al archivo, el viernes 7 tiene visita guiada al archivo y un concierto. Y el sábado 8 tiene visita guiada y taller. Un auténtico despliegue de actividades. Pero vamos con el Archivo General de Simancas, que también este año tienen visitas. Los días 3, 4, 5, 6, 7, por la mañana a las 11 horas y por la tarde a las 5 de la tarde. Van a hacer unas visitas de dos horas y media en las que van a pasearse por todas las instalaciones del archivo, incluyendo zonas de acceso restringido. Y también van a hacer, incluyen la visita a la exposición documental. El Archivo General de Castilla y León ha programado, sin duda, la actividad más original. Un concierto musical del día 5 a las 7 horas. Aquí y ahora, tus temas favoritos en versión acústica e instrumental. El Archivo de las Cortes de Castilla y León ha organizado dos visitas guiadas el jueves 6 de junio a las 12 y a las 13 horas. El Archivo Histórico Provincial de Valladolid ha sido sensato y ha escogido una fecha diferente para no tener competencia organizando la visita el día 10 de junio. Tienen dos visitas. El Archivo Municipal de Valladolid también este año nos sorprende con unas actividades estupendas. Un taller titulado SOS ¿Qué hago con mis fotos? Van a hacer dos ediciones de un taller dedicado a todas aquellas personas que quieran conocer técnicas sencillas y eficaces para conservar y reproducir sus fotografías. Y cuenta con tres personas de su plantilla, técnicos de digitalización y un restaurador de documento gráfico. Pero también han organizado visitas despertinas y nocturnas al Archivo Municipal el viernes 7. Nada más y nada menos que seis visitas guiadas. Siete y media, ocho, ocho y media, nueve y media, diez y diez y media. Incluso van a hacer visita a la zona arqueológica. Y además, nosotros en el Archivo de la Universidad de Valladolid tenemos mañana dos visitas, una a las 11 horas y otra a la una, pues las típicas visitas guiadas. No hemos sido tan imaginativos. Así que, como veis, tenemos una auténtica variedad de actividades para todo tipo de público. Muchas gracias a todas, a todos, por haber sido tan cumplidores, por haber mandado la información tan pronto que nos ha permitido confeccionar un cartel que hemos distribuido a la prensa con la idea, bueno, ya he visto que en cortes incluso lo habían reutilizado, con la idea de hacer la mayor difusión posible. Así que, nada más. Esto es todo por mi parte. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Después de todas esas actividades, uno tiene casi ganas de irse ya a hacer una visita guiada o un taller o alguna de esas otras propuestas que nos comentabas. Bueno, pero vamos a continuar con este acto de presentación y tenemos el honor de contar entre nosotros con la directora general de los Archivos Estatales, doña Ana María López Cuadrado. Ana es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y tiene también un máster en Archivística por la Universidad Carlos III, también de Madrid. Es funcionaria del Cuerpo de Facultativos de Archivos de la Administración General del Estado desde el año 2007. Destacan sus publicaciones sobre normalización y la mejora del acceso a las descripciones archivísticas. Ha trabajado en el Archivo de la Nobleza de Toledo, en el Centro de Información Documental, el CIDA, y en el Archivo Histórico Nacional, en el que fue jefa del Departamento de Normalización y Coordinación. Fue miembro del equipo de gobierno del Arcaex Portal Europe Foundation de 2017 a 2022 y coordinó el grupo de trabajo sobre estándares en esta misma fundación. Y como antes nos adelantaba Ángeles, ha programado una ilusionante, muy ilusionante, por lo que acabo de escuchar, primer congreso nacional de archivos que, según tengo aquí apuntado, será del 23 al 25 de octubre en Pamplona. Pues cuando quieras, Ana, estás en tu casa. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Gracias a la Universidad por acoger este acto que yo creo que a todos nos ilusiona. Podemos juntar, aunque sea un ratito, para celebrar que estamos en la Semana Internacional de los Archivos. Lo hablaba antes cuando he llegado que no tiene que ser baladí ni tiene que ser algo que pase porque sí el que de esta zona, Castilla y León en general, pero Valladolid en concreto, salgan tantos archiveros. Al final algo hay, debe ser el agua o debe ser que realmente tenemos una muy buena formación en esta zona y en las universidades que tenéis porque es verdad que cuando nos ponemos a ver de dónde vienen las personas que aprueban las oposiciones, en nuestro caso en los archivos estatales, tenemos dos áreas fundamentales. Una es Castilla y León y la otra es Andalucía. Entonces, yo creo que es algo bueno y que nos debe hacer pensar que algo se está haciendo, que hay una gran tradición archivística en vuestra tierra y creo que eso a mí por lo menos me sirve de orgullo poder decirlo y que a vosotros como tales procedentes de aquí os debe también servir para poder decir que oye, que somos archiveros y que sobre todo estamos generando nuevas promociones de archiveros, algo que es muy importante para poder hacer este traspaso que creo de verdad importantísimo. Debemos aprender muchísimo de todas las personas que han trabajado con nosotros, pero yo soy la primera que pienso que debe haber un traspaso generacional, que no debe quedarse todo ese conocimiento ahí, sino que tiene que haber una interconexión. Debemos aprender y también debemos dejar que los jóvenes nos empiecen a contar cosas nuevas que nos viene muy bien y que creo que es interesante hacer esa confluencia. La verdad que sí que estamos muy ilusionados con el Congreso. No voy a decir lo contrario. Nos ha costado sacar la página web y la información, pero ya la tenemos fuera. Además, ha coincidido un poco también con esta semana, así que creo que sin quererlo, porque queríamos haberla sacado antes, pero bueno, le hemos enmarcado también dentro de las novedades por la Semana Internacional de los Archivos y sobre todo estamos ilusionados porque tenemos muchas ganas de compartir, de estar todos juntos, de tener ratos para hablar, de compartir con esas charlas que creo que por lo que va avanzando el Comité Científico van a ser muy interesantes cualquiera de ellas y que nos costará escoger por cuáles nos decidimos, pero no solo por eso, sino porque realmente creo que son las oportunidades que tenemos de estar juntos, de compartir experiencias, de ponernos caras, de estar y creo que es muy importante para esta profesión que no nos sintamos islas, cada uno en nuestro archivo y que estemos solos, sino que siempre estamos acompañados de algún compañero que nos está guiando un poco y que cuando tengamos esos problemas y nos dé por llorar porque tenemos una situación calamitosa, porque pasa también, normalmente los archivos somos los patitos feos, entonces siempre tenemos muchas más cosas por las que reivindicar, como decíamos el otro día en Acal, que no llorar, pues bueno, por lo menos que estemos los compañeros ahí para reivindicar juntos. Y sí me gustaría recalcar que realmente los archivos somos historia del pasado, pero también somos la historia del futuro y creo que eso es muy importante tener en cuenta, es decir, no solo somos archivos históricos, que como tal, por lo menos en los archivos estatales tenemos unos magníficos archivos históricos, pero también somos mucho más que eso y tenemos que darle importancia también a este hecho, al hecho de que somos la memoria, a que somos el derecho de los ciudadanos, a que tenemos que estar ahí con el ciudadano, a hacerles que se sientan cada vez más partícipes de sus instituciones y como yo digo siempre de su documentación, porque al fin y al cabo solamente custodiamos, la documentación es del ciudadano y nosotros lo tenemos esa custodia, esa difusión. Entonces, me gusta mucho hacer hincapié en que aparte de archivos históricos y aparte de hacer estas actividades y de difundir nuestra documentación, que es importantísimo, de verdad, porque creo que tenemos bastante para sentirnos orgullosos de la documentación y del patrimonio documental que tenemos, pero somos algo mucho más allá y creo que eso es lo que tenemos que defender y tenemos que dar a conocer a nuestros políticos, a nuestros mayores y a los ciudadanos también, y reivindicar este hecho. Cosas, estamos haciendo muchos, me preguntaban antes la prensa de retos, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues, estamos metiéndonos en todos los charcos habidos y por haber, no sé yo cómo saldremos, pero bueno, lo estamos intentando. En lo que nos afecta un poco de colaboración con las instituciones que debemos repotenciar mucho más el Consejo de Cooperación Archivística, porque yo creo que es el órgano por el que tenemos más posibilidades para establecer esas colaboraciones, seguiremos con proyectos de descripción, de digitalización, tenemos ideas de hacer nuevas comisiones como la Comisión de Usuarios para acercar al ciudadano y que pueda tener acceso a nosotros, conocernos y sobre todo plantearnos sus necesidades, sus dudas, sus, sí, lo que necesitan. Comisión de Administración Electrónica se acaba de volver a convocarse porque se había cumplido el plazo y ahora mismo ya está otra vez en funcionamiento la NEDA, la Comisión Nacional de Normas de Descripción Archivística y un reto que a mí es el que más me apasiona y que parece que sí que va calando poquito a poquito, esto es como gota a gota de ir calando poco a poco en nuestros jefes, como yo digo, en el Ministerio de Cultura y es sacar la Ley de Archivos. Entonces, para mí me encantaría poder, ya, empiezo a decirlo en voz alta, cosa que hasta ahora no lo había dicho nunca, pero empiezo a ver que sí que está teniendo calado, que sí que en el Ministerio hay una intención de poder hacerlo, sé que es muy difícil, sé que para sacar una ley y se intentó hacer en su momento al final y se quedó en final en Real Decreto por muchos problemas que hubo, sé las dificultades, pero bueno, por lo menos intentarlo y si sale, pues muchísimo mejor, pero que no nos quede en ello y para eso tenemos que contar con todos vosotros, tendremos que apoyarnos y conseguir el logro que yo creo que es bueno para todos porque necesitamos esa ley. Así que, con ese reto no os dejo, que creo que no es poco, sobre todo que celebremos estas semanas, me encantan todas las iniciativas, yo me quedaría esta semana aquí a escuchar todos los conciertos, pero bueno, es verdad que en todas las ciudades y por lo que veo se están moviendo mucho estas dinámicas de intentar celebrar nuestra semana de archivos y eso es muy bueno porque los ciudadanos empiezan a acercarse a nuestras casas y eso siempre es positivo, con lo cual, pues enhorabuena por todas nuestras actividades, espero que tengan muchísimo éxito y nos veremos el año que viene que nos toca a nosotros, creo, ¿no? Organizar el año que viene, sí, 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 nos toca a nosotros, así que espero que nos veamos el año que viene y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por tu intervención, si ese reto del que hablas de la ley de archivos se hace realidad, bueno, pues en mis futuras intervenciones tendré que añadir a esa lista de normas de las que hablaba que son tan importantes, ¿no? También, habrá que añadir esa ley de archivos. Ana comentaba en su intervención algo también muy importante y que, como no, como secretaria general de esta universidad me llena de orgullo y es la formación que tienen nuestros egresados, ¿no?, que al final terminan obteniendo esas plazas en las distintas oposiciones que se convocan. Y para hablar de esa formación que es tan importante de los archiveros, pues tenemos el lujo de contar hoy entre nosotros con don Mauricio Herrero Jiménez. Mauricio es profesor titular de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid, donde imparte las asignaturas de paleografía diplomática y archivística. Sus numerosas obras y proyectos de investigación están vinculados a la escritura, fundamentalmente con el estudio y edición de fuentes escritas medievales y modernas, así como de los productores de documentos, sean monasterios, chancillerías, catedrales o notarías. Ha dirigido cinco tesis doctorales y ha sido, esto es muy importante, tutor de las prácticas externas de alumnos de la Universidad de Valladolid en los archivos durante muchos años. Además, Mauricio es un reconocido poeta con obras como todos los tiempos. Sí, 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 es así, es así. No todo el mundo publica una obra porque, como le decía yo antes, una cosa es ser poeta y hacer ripios, me decía él muy humildemente, pero los ripios no se publican en visor y la presencia inasible de la luz fue editada en esta editorial. Bueno, pero sobre todo es un profesor dedicado, atento y generoso con sus alumnos. Mauricio, cuando quieras. Bueno, ya no sé si... Bueno, voy a empezar dando las gracias a la subdirectora general de archivos, a la secretaria general de la universidad, a la directora del Instituto Universitario Simancas y a la directora del archivo bueno, pues por haberme... por haberme... Primero, por haber organizado este acto de presentación de las actividades de la Semana Internacional de Archivos y a María Ángeles Moreno por haberme invitado a participar en esta presentación que va a ser muy breve. Yo a los conciertos como actividad les añadiría las lecturas de un par de poemas de Jaime Siles, lo digo porque sale al aire, se titula Menom y Filocastas, uno solo cree en la memoria y el otro solo cree en la escritura. Bueno, la formación, voy a hablar muy poco de la formación en realidad, aunque me hayan invitado para ello, porque a pesar de lo que la secretaria general de la universidad ha dicho yo solo soy un oficinista de la paleografía y hablábamos antes efectivamente, yo creo que el poeta tiene que mirar el mundo y lo es porque mira el mundo parándose y yo solo me paro para no mirar el mundo sino el dolor, entonces eso es muy inconstante afortunadamente, ¿no? La formación, luego hablaré de la formación, yo creo que da lo mismo que hablemos de archiveros o de cualquier formación que sea, en toda la formación que uno se proponga el esfuerzo personal es tan determinante que al cabo de muchos años yo siento que nosotros estamos para abrir la puerta pero solamente para eso, es decir, que otro poeta, Salinas, mi misión es llevar la vida en alto, cada uno elige la manera de llevarla, creo que nosotros al final, repito, simplemente mostramos un camino pero el derrotero lo tienen que llevar a cabo y trazarlo cada uno de vosotros. Bueno, yo lo primero que tendría que haber dicho es que hace un chico que ya no lo soy, que soy yo, en un sitio como este, en el que quien puede hablar realmente de lo que es la formación de archivos sois todos vosotros. Muchos de ellos fueron alumnos pero hace no mucho tiempo en una intervención en la que se presentaba el reconocimiento que la UNESCO hizo a otro archivo, el archivo Simón Ruiz, había un archivero. Yo le pregunté y se lo podría preguntar a Javier o a muchos de vosotros, no hay de vosotras, ¿cuándo fue el profesor vuestro? Él me dijo que realmente no recordaba si era hacía ocho o diez años. Bueno, yo le dije tampoco importa eso ahora. Lo que importa es que yo no hubiera podido enseñarte lo que tú me has enseñado hoy. Esto es la formación. Nosotros abrimos la puerta solamente. Bueno, la pobre araña se ha encontrado conmigo. Bueno, voy a decir poco sobre lo que es la formación. En realidad casi es y lo voy a decir voy a decir poco porque vosotros conocéis mucho más que yo sobre lo que es la formación porque os habéis formado como archiveros, no solo como nosotros miramos la realidad del archivo solo desde una parte que no es que no sea importante que puede ser esencial pero que es totalmente insuficiente. A nosotros nos preocupa la escritura sobre todo la escritura y bueno, la escritura juega un papel esencial evidentemente como todos sabemos. Siendo alumno de Teófanes Ejido hablaba del cambio de las mentalidades colectivas. Yo creo que la escritura y los tipos documentales y los soportes permiten ir desentrañando cómo ha influido o cómo puede haber influido en el cambio de las mentalidades colectivas y en que las relaciones familiares, políticas, económicas, sociales hayan cambiado. Lo dice la propia aparición de la escritura el cambio de alfabetos y de registros, el cambio de soportes, de las permanencias del pergamino al soporte digital, al no soporte, a la nube. ¿Qué ha supuesto? Porque el papel y el pergamino, ni siquiera el alfabeto y el papel son suficientes para un mundo globalizado que exige otro tipo y otra realidad. Por lo tanto, bueno, estamos, yo me pierdo, pero luego a ver si me voy a seguir encontrándome. Estamos en lo que se ha llamado una ciudad de archivos y yo, eso fue el título de un libro en el que hablaba de los archivos, en el que se hablaba de los archivos de Valladolid. Yo creo que un título muy acertado, pero yo preguntaría, ¿y qué ciudad no es una ciudad de archivos? Quizás, hombre, la presencia de los centros que tienen o que guardan la memoria del gobierno y de la justicia de época austriaca y parte de la borbónica pues hace decir esto, ¿no? Pero todos, todos los archivos son muy importantes. Para nosotros como universitarios, es el archivo universitario y para mí que estoy, no digo ansioso, pero cercano o a lo mejor sí también, cercano a la jubilación me preocupa mucho lo que la seguridad social y Buface tenga en sus archivos de mis años de cotización. Es decir, que para mí en este momento hay dos archivos claves. Los otros, bueno, me entretienen. Bueno, la escritura se ha dicho aquí, ya se ha dicho aquí, la escritura es memoria, ¿no? Y el archivo también. Yo creo que Emilio Lledó o Derrida o Benjamin desde las páginas que desde la psiquiatría a la filosofía han escrito sobre lo que pueda ser el archivo permite decirlo claramente, el archivo es memoria, pero el archivo es memoria y el hombre es memoria. Nietzsche, Dixit, ¿no? Y quien ha tenido enfermos que pierden la memoria en sus alrededores sabe lo que es la memoria y lo que el hombre es memoria. Por lo tanto, digo, yo me pregunto ¿qué ciudad no es ciudad de archivos? Y el archivo además como oficina fundamental de la ciudad-estado que entendía Aristóteles que era el archivo, la oficina fundamental. y esto pero el archivo también además de memoria es tiempo y ahí entramos esto se lo debo a Julia en una conferencia que dio sobre que no se olvidan hay cosas que no se olvidan hasta que se olviden pero esas serían cuestiones orgánicas ya es otra cosa el hombre es tiempo porque las edades de los documentos y más hablan del tiempo luego el tiempo y la memoria ¿no? Bueno he traído un verso claro, como no de Ángel Valente el tiempo es como el mar nos va gastando hasta que somos transparentes con los que tenemos ya tiempo pues lo podemos ver y para que ese tiempo y esa memoria no se consuman yo creo que nacieron los archivos ¿vale? de ahí y en ellos hallamos parte de las memorias hablamos de historia y en realidad si nos ponemos a reflexionar qué es la historia tenemos muchos problemas para esto algo muy intangible ¿no? pero el pasado el hombre y el pasado del hombre no en los archivos encontramos quejas por ejemplo la de Jerónimo de Castro que en el siglo XVII él no se quejaba se quejaba un librero que vivía él tenía su tienda ahí en la calle librerías Pedro Osete porque Jerónimo de Castro y su primo tenían en una guitarra letras tan torpes feas y deshonestas que el propio escribano no se atrevió a reproducir ¿no? y él arguía que Pedro Osete era un hombre tan desagradeable que hasta los perros que ladraban y los niños que se ladraban en la calle le molestaban ¿no? quejas en los archivos pero también amores por ejemplo los de los de el noveno marqués de Castrofuerte que recibió unas cartas de diferentes amantes vivía ahí detrás de de San de San Benito ¿no? en la calle San Ignacio y para manifestar el dolor por la pérdida de un de uno de los amores utilizó unos versos nada más y nada menos que de un poeta prerromántico inglés o en los archivos encontramos también las memorias de los perdones del archivo de Simancas a tres hombres que protagonizaron la obra de teatro no en el tablón del corral de comedias sino en el patio de butacas porque asesinaron a tres individuos que les habían quitado el asiento y no les permitía ver también como esperaban el espectáculo bueno Valladolid ciudad de archivos y entre ellos el archivo de la universidad que yo digo y lo he dicho la razón de por qué es el más fundamental para nosotros porque guarda la memoria y guarda presentes el de las calificaciones yo he llegado un poco más tarde porque tenía que cuidar un examen a ver formación uno se sorprende todos sabemos cuando nos nos ha tocado jugar en cada uno de nuestros ámbitos lo que ha supuesto la pandemia la pandemia ha transformado las aulas ha transformado las aulas bueno pues digo guarda memorias de presentes yo supongo que a los chicos que están haciendo el grado en historia o en arte o en filosofía o en geografía o en física cuántica o en lo que queramos lo que le importa es que se guarde bien sus presentes eso es fundamental y algo más guarda el archivo guarda futuros aunque porque esto es así es inevitable por lo tanto permanencias hablamos de memorias y hablamos de presentes y hablamos de futuros bueno yo creo que esa permanencia para ser ha de ser custodiada por los archiveros profesionales que yo creo que tienen que tener una formación muy específica y propia y sorprende que la archivística no sea un área que no está reconocida por la universidad porque si la biblioteconomía porque si la documentación y no la archivística es decir fueron antes los archivos que las bibliotecas y es difícil entender el porqué entonces la formación hay que buscarla fuera por lo tanto pero hay muchas posibilidades y muchos lugares y muchas ofertas que permiten esa formación bueno hay incluso bueno el editorial CEA publicaba ya hace años quizá las cosas han cambiado mucho pero en el 2008 publicaba una obra de Mauri Perpiñá que hablaba o que se titula estudiar archivística dónde y porqué yo solo hubiera añadido el cómo pero ahí está una vía para poder ver yo creo que bueno en las universidades se encuentra formación con miradas posiblemente muy diferentes en función de los grados en los que se impartan asignaturas de archivística y con una con un volumen de créditos muy diferentes en unas y otras pero ahí están los antiguos bueno los grados en los que se cursan documentación y biblioteconomía que dedican así que verdad un montante de grados asignaturas de archivística bueno pues yo creo que importante están los las asignaturas optativas que se pueden cursar en los grados de historia en algunas universidades o en algunas facultades de filosofía y letras que no es un montante numeroso pero que también las que han tenido se hablaba de Sevilla y de Valladolid quizá porque Sevilla y Valladolid tengan una tradición importante también por los centros que han tenido es decir que tal vez sea la visión que se tiene del documento y del archivo lo que haga que bueno se muestre esa realidad de una manera que no se muestra en otras o que ni siquiera se muestra en otras es decir que el mérito es hablaba hablaba María Ángeles de deudas bueno pues yo creo que esas deudas también tenemos que reconocerlas a nivel a nivel universitario después encontramos másteres que bueno eso ya pueden centrar más estoy pensando en el de la autónoma de Barcelona en el Carlos III de la Universidad de Sevilla que bueno yo creo que también con miradas muy diferentes muy muy diferentes de lo que porque si el archivo es memoria es pasado es presente es futuro eso hace que dependiendo desde dónde se mire más el archivo pues bueno la mirada que se haga sobre la propia disciplina pues pueda ser sea muy diferente y luego cursos cursos que se imparten por todas las por todas las bueno por toda la geografía española también con miradas muy muy distintas nosotros estoy muchos años en en los cursos de la fundación Sánchez Albornoz desde la Universidad de Valladolid y bueno merced al interés y al empuje del Instituto Universitario de Historia de Simancas ofrecemos un curso de 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 escritura y archivos o paleografía y archivos y yo creo que si alguien realmente está interesado y se le ha abierto la puerta para mostrar la realidad que encuentra en el archivo yo tengo dos hijos cuento mucho mis cosas personales al final uno es lo que es y a los dos les quise engañar para que fueran archiveros pero los dos me traicionaron se conoce que he sido poco convincente bueno y algo importante para mí muy importante las prácticas yo sobre todo en los alumnos de en los alumnos del grado de Historia desde posiblemente hace más de 20 años cuando en las licenciaturas las prácticas eran no curriculares siempre buscamos y ojo ni siquiera había se impartía la asignatura de archivística y es verdad que he impartido la asignatura que he impartido la asignatura de archivística pero que hace 15 años y gracias me agradecerán esto que no lo haga yo que no la imparta yo sino un archivero desde hace 5 años yo no imparto la asignatura siempre he defendido que esa es una asignatura que tiene que impartir alguien que conozca el archivo desde dentro porque nosotros hacemos la mirada del archivo desde fuera entonces eso siempre es muy interesante entonces esa mirada donde se hacen los archivos donde se encuentra en las prácticas de archivos yo creo que en archivos de titularidad autonómica en archivos de administración local sea el de la diputación sea el del ayuntamiento en el archivo universitario se hace una lectura de las prácticas realmente interesantes y de esas se benefician nuestros alumnos quizá ahí haya que buscar en realidad yo creo que eso es lo que realmente centra a los alumnos yo siempre les aconsejo que cursen las prácticas aunque solo sea para decir esto a mí no me gusta nada bueno pero pruébalo es decir acércate a esa realidad contempla esa realidad que que bueno es muy breve no la que te ese acercamiento pero yo creo que para ellos es fundamental yo creo que en muchos casos ha sido determinante y cuando vienen ellos agradecen mucho pero mucho que lo que ellos habían visto en las aulas a veces se ha complementado a veces han visto que hay distorsiones a veces pero bueno amplían mucho y es tanto quizá más determinante que la presencia en las aulas esas esas estancias en los archivos yo creo que es fundamental hombre hoy desde el ministerio creo que el programa Tandem o las becas Formarte yo creo que todas estas y muchos de vosotros habéis tenido contacto con ellas yo creo que lo que realmente permite una formación ojalá se consiguiera ojalá se consiguiera que el área de conocimiento el área de la archivística fuera reconocida como área de conocimiento en la universidad y yo bueno puesto que yo creo que se tiene que ser muy especializado como nos toca la universidad y tenemos aquí a la secretaria general yo sí que diría que cuando se convocan las plazas que comprendo que no es muy fácil pero que si se contemplara que no se cura una plaza para poder optar y por lo tanto los temarios y la presentación sean bibliotecas centros de documentación y archivos sino que el archivo es tan distinto tan diferente que yo creo que sí merece que hubiera unas plazas para que se ocuparan igual que las bibliotecas lo merecen y los centros de documentación lo merecen bueno gracias bueno muchas gracias Mauricio no me equivocaba un verdadero placer escucharte del tema de la separación de escalas ya tengo noticias previas noticias previas y desde luego estoy de acuerdo y creo que vamos a ver si lo conseguimos tenemos buenas noticias en unos meses es una cuestión que comparto que con Ángeles he hablado en numerosas ocasiones y desde luego lo comparto bueno escuchándote no voy a poder evitar contarlo me ha venido a la cabeza un poemario de una de mis poetas favoritas es Claribel es Claribel Alegría no sé si la conocéis es una poeta salvadoreña nicaragüense y escribió un libro de poemas tras el fallecimiento de su marido desde el dolor que se titula Saudade quizá también porque estamos en el aula triste me ha venido esto de saudade y hay unos versos que los tengo grabados y que me encantan y no sé por qué durante toda tu intervención al hilo también que los archivos no son solamente memoria sino también presente y futuro bueno pues esos versos dicen no puede conmigo la tristeza la arrastro hacia la vida y se evapora y creo que en este aula que es mágica siempre que estamos en este aula no pasan cosas estamos aquí todos juntos pero yo creo que esa tristeza que hay en estas paredes y la tristeza que inevitablemente se produce a lo largo de la vida nunca debe vencerlos siempre debemos mirar hacia ese futuro con ilusión bueno seguimos que no también quiero perderla tampoco ahora llega el turno de doña Concepción Porras Gil que es directora del Instituto Universitario de Historia Simancas es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid y además subdirectora del Ateneo de Valladolid en el que dirige la sección de arte es miembro del grupo de investigación consolidado arte poder y sociedad en la edad moderna sus líneas de investigación diversas confluyen en el estudio de la imagen como vertebradora del poder cuenta además y esto es muy importante en la universidad el dar a conocer lo que hacemos bueno pues Concepción Concha cuenta además con una importante labor de transferencia ha publicado ha publicado manuales de arte islámico y ha comisionado varias exposiciones y es autora de una novela histórica que lleva por título espejos para una corte en la que relata el proceso de construcción de la imagen regia de Luis XIV a partir de la creación de la real manufactura de cristales de espejos ha sido además profesora invitada en las universidades de México Italia y Polonia y hoy está aquí para hablarnos del Instituto Universitario de Historia de la Semana de la Semana Muchas gracias Elena por tu presentación muchas gracias también a Ángeles Moreno por invitarme a compartir esta semana internacional de los archivos una invitación que no merezco y de hecho el día que me llamó y hablamos sobre esta invitación la dije yo no soy experta no soy técnica en archivos soy una usuaria simplemente me dijo no ven a hablar porque quiero que hables del Instituto y de esa investigación que se hace a través del Instituto en la materia de historia y de esto les voy a hablar pero les voy a hablar no desde dentro como una auténtica experta sino desde fuera el Instituto Universitario de Historia Asimancas como saben es un instituto que está especializado en la investigación histórica y para hacer esta investigación histórica es lógico que recurramos a los archivos y por eso el Instituto integra a los archiveros dentro de sus filas dentro de todos aquellos historiadores investigadores que realizan su función a través del apoyo de esta institución universitaria que es un instituto dedicado exclusivamente a lo que es la práctica de la investigación histórica en el tiempo que yo llevo dirigiendo el instituto siempre he procurado que los archiveros se sientan acogidos y no es sencillo es a veces muy complicado pero de todas maneras yo creo que es una apuesta que tenemos que continuar y seguir haciendo porque cualquier persona que se dedica a la historia bien sea historia económica historia del arte historia religiosa historia militar cualquier tipo de historia requiere la quiescencia de los archivos ir al archivo consultar los documentos y aquí no quiero hacer crítica a una nomenclatura que ha utilizado Mauricio que ha sido la del memoria precisamente la historia guarda la exacta memoria no la memoria que puede tener cada individuo que a veces es lo más desmemoriado y precisamente en este sentido los archivos nos dan ese pilar al que agarrarnos esos textos escritos que nos dan una absoluta seguridad de que lo que estamos diciendo fue así y no de otra manera porque no se consulta un único documento sino que se consultan múltiples documentos que son los que al final destruyen esa supuesta memoria que a veces tenemos y que lo que construye no es historia sino un relato entonces tenemos que apostar en ese sentido por los archivos porque son los pilares sobre los que se sustenta la historia y son una fuente principal de igual manera que los restos materiales el arte son otra fuente importante y por eso también tendemos la mano a la gente que trabaja dentro de los museos porque son los dos pilares sobre los que se sustenta y sustancia la historia yo querría agradecer a todos los archiveros que están aquí directores de los distintos archivos porque es verdad que Valladolid todas las ciudades tienen archivos pero Valladolid especialmente es una ciudad de archivos y tiene archivos de gran relevancia de gran importancia archivos como el archivo general de Simancas o el archivo de la Real Chancillería de Valladolid son archivos punteros son archivos especiales son archivos que abren el abanico de lo que son las noticias de lo que ha sido la historia que hemos vivido y que nos ha construido a todos los que hoy estamos aquí y en este sentido a mí me gustaría dar las gracias a los archiveros porque visto desde fuera tal vez estando dentro no os dais cuenta pero visto desde fuera los archivos han experimentado una evolución absolutamente impensable una evolución rapidísima en lo que podemos fijar en los años 80 hasta nuestros días y yo recuerdo por ejemplo dos experiencias la primera fue cuando estuve realizando mi tesina que básicamente la documentación salió del archivo de la Catedral de Burgos era sobre el patronato de los contestables de Castilla era sobre la capilla del contestable y yo fui a escudriñar toda la documentación que podía encontrar sobre esta familia y sobre la la capilla por tanto consulté el archivo de la Catedral de Burgos no se imaginan como eran entonces los archivos los archivos eran un sillón frailero incomodísimo que te mataba la espalda una mesa que habían puesto en un rincón y ese archivo concretamente estaba en una de las torretas de la Catedral de Burgos tenías que subir a través de la capilla donde está la arqueta del Cid campeador por una escalera meterte por unos vericuetos íbamos espantando murciélagos que se metían por la noche y allí claro una labor encomiable la que hizo Matías que era el archivero que estaba operando en la Catedral de Burgos que estaba trabajando allí en la Catedral de Burgos y su función fue ordenar ese archivo que estaba descolocado que estaba desordenado que realmente lo único que tenía era que los fondos correspondían a cada una de las capillas que existían en la Catedral de Burgos pero el resto estaba totalmente desordenado lo mismo puedo decir cuando empecé a asistir al archivo general de Simancas para realizar mi tesis doctoral en este caso el tema era totalmente diferente yo estudiaba fortificaciones militares en el siglo XVI-XVII y yo recuerdo que al igual que me había ocurrido en el archivo de la Catedral de Burgos cuando yo llegué al archivo general de Simancas una sala preciosa voy a decir que esta la evoca en cierta medida por su solemnidad y por su carácter sumamente histórico pues allí llegabas y te sentabas en unos sillones fraileros yo iba embarazada recuerdo de mi primer hijo y me iba hundiendo 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 y la mesa empezaba a llegarme a esta altura pero luego cuando terminaba pues iba ya pues prácticamente a la altura de la nariz la mesa porque ese cordobán que tenían los sillones fraileros que tiene los sillones fraileros se va hundiendo 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 me traían legajos enormes en el archivo general de Simancas y recuerdo que la documentación del siglo XVII todavía había cantidad de legajos que yo consulté que no estaban ni siquiera foliados no tenían el numerito puesto en lapicero en el margen del bueno esto es historia esto es maravilloso porque es esa saudade que recuerdas verdad pero realmente era muy incómodo ahora esta maravilla que tenemos de los archivos que llegas a un archivo que enchufas el ordenador que consultas digitalmente los documentos yo ahora estoy consultando unos testamentos del archivo de la nobleza del archivo de Toledo y lo estoy haciendo a través de internet no se imaginan el cambio que hemos experimentado en 30 en 40 años que no se ha dado a lo largo de la historia y esto es muy importante y es gracias al trabajo y el esfuerzo que han puesto nuestros colegas archiveros y yo por eso si les quería dar las gracias porque de verdad han facilitado la tarea la investigación se ha hecho muchísimo más sencilla y aparte de todo son en general siempre puede haber alguna excepción pero en general y sobre todo los que aquí nos acompañan grandes profesionales que cuando vas a realizar cualquier tipo de actividad en estos archivos son los primeros en ayudarte los primeros en acogerte y por tanto creo que nuestro instituto tiene esas puertas abiertas para todos ellos y yo espero que esta relación se siga fortaleciendo y que podamos realizar pues cantidad de actividades en conjunto de hecho ya hacemos alguna Mauricio es testigo de ella porque estamos todos los años bueno todos los años llevamos cinco es el quinto el quinto año que organizamos a través del instituto un curso sobre paleografía y archivística y esto es muy importante porque ayuda a la formación de estos estudiantes que a veces no conocen en profundidad lo que es un archivo o incluso la caligrafía de los distintos momentos históricos y gracias a estos cursos pues comienzan a realizar un estudio práctico durante una semana y yo espero que esto se amplíe y que lleguemos incluso si puede ser a formar pues un curso más especial todavía con mayor integración de archiveros para poder ayudar a la formación de estas futuras generaciones que al final van a sustituiros y que seguramente seguirán ayudando a los historiadores posteriores a los historiadores futuros que acudan a este tipo de instituciones creo que habéis dicho todo no puedo aportaros nada más simplemente daros las gracias sinceramente con el corazón en la mano porque vuestra labor es importantísima y de verdad al investigador no os podéis hacer idea la ayuda que le aportáis y además una ayuda que no solamente es a veces una palabra que nos entiende o algo sino que a veces es también la visión de la época que es muy importante esos términos que encontramos en algunos archivos y que no sabemos interpretar y vosotros lo hacéis por nosotros entonces muchísimas gracias y gracias por haberme invitado a asistir a esta jornada muchas gracias Concha un apunte para esa formación en el momento actual microcredenciales yo lo sugiero formación a lo largo de toda la vida en forma de microcredenciales os podíais animar eso se le sugerí yo pero el balón está en el tejado de Mauricio Mauricio microcredenciales bueno llegamos al final de este acto todos los que estaban en la mesa han intervenido ya yo creo que como decía Concha aquí estamos también ocupando sillones fraileros y estamos ya con ganas de abandonar abandonar la sala a mí solamente me queda me queda deciros que que le echéis un vistazo a eso que está ahí y a eso que está ahí arriba que es el escudo de la Universidad de Valladolid un escudo con un lema que muchos conocéis Sapientia Edificabit Sividomum la sabiduría construyó aquí su casa sin duda los archivos contribuyen a construir esa sabiduría y creo que también hoy en esta sala hemos aportado nuestro pequeño granito de arena bueno aquí esto es una manera en la que nos gusta siempre terminar los actos que aquí donde la sabiduría construyó su casa tenéis siempre la vuestra y vamos ahora a compartir unos momentos más distendidos en los jardines del palacio donde tenemos un pequeño refrigerio que nadie se haga ilusiones pero bueno lo justo para que por lo menos podamos compartir unos minutos de manera más distendida y para dar también por finalizado el acto muchas gracias a todos por vuestras gracias aplausos